Muy buenas a todos, soy Arby y aquí os traigo un nuevo gameplay de Dior de 1886 Así que vamos a darle comienzo ¿Dónde lo habíamos dejado? Bien Mantecucha L2 y use L para centrar los detalles de identificar objetos a su distancia El manifiesto del envío de la Gamenón Toda la carga se dirige a América Nada Gracias 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 Uniformes de United India Sin rango ni especialidad en las mangas ¿Qué diablos ha pasado aquí? Uniformes de United India Uniformes de United India ¿Qué estarán planeando los rebeldes? Una fotografía de Lord Hastings 1858 Vamos, te ayudo Despacio ¿Cuánto tiempo es? Como para preocuparme Caraja, ¿dónde demonios estabas? Percival, puede que tengamos un problema entre manos ¿Qué pasa? Primero, llama a Nicola Necesitamos armas Los rebeldes han tomado el ala psiquiátrica como guarida Y zona de concentración Hay pistas que indican una amenaza potencial para United India Todo completo Te digo que ya estoy bien Necesitas tiempo para recuperarte Te lo aseguro, Grey Estoy perfectamente ¿Me harás caso alguna vez en la vida? No Ya conoces la respuesta Pero necesitarías el beneplácito de mi padre Y no, nada Bien, Marqués ¿Qué hay de tu preocupación por mi bienestar? Mademoiselle No dudé ni por un momento que acabaría con estos bellacos No diría lo mismo de su apuesto, caballero Ni una palabra nadie, Nicola, ¿entendido? Como desees, es un gran riesgo ¿Qué le dije, Messier? Casi te dábamos por perdida Me... nos detuvieron sin remedio Vamos, tenemos poco tiempo Señor Tome esto también Debería funcionar todo Gracias, Nicola ¿Y la otra arma? Ah, sí Nunca me decepcionas Percival Para ti Puede serte útil El agamenón ¿Qué hay de él? Ya ha partido Va hacia Portsmouth Para una última escala Antes de seguir rumbo a América ¿Y de la seguridad de a bordo? ¿Les han alertado de la amenaza rebelde? Sabemos que la guardia puede haberse infiltrado Entre los conspiradores Debemos desentrañar esto sin que sospechen El Consejo debería conocer al menos lo que ocurrió No podemos permitirnos pedirle permiso al Consejo Abortaremos la aeronave ¿Cómo sugiere que lo hagamos, Mosheleval? Ya está en el aire Parece fácil Me lees la mente Con nada Subir a un cepelín Y saltar de allí Centinela 5 Estamos a bordo Recibidos, Percival Centinela 5 está retrocediendo Y esperará sus órdenes Confirmado Gracias por el viaje, capitán Buena suerte Corto y pierdo ¿Esto le parece fácil, Messier? Todos listos, Percival A tu señal Muy bien ¿Qué precario es esto, amigos? Ya nos rendimos, Marqués Con flojeras En posición Iré detrás Vamos Y última parada Por aquí ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Entremos! Ya estamos todos dentro Guardad el equipo Lafayette, Galahad Tenéis que haceros con el control de la cabina En silencio Entendido Isabel y yo reconoceremos la zona Necesitamos unidades entre los invitados Y yo sin nada apropiado que ponerme Tendré que ir de compras Pues nada Vete al Zara a comprar Reglas de enfrentamiento No dudéis No hay tiempo de hacer distinciones Entre conspiradores y guardias de la compañía No es la primera vez que nos lo jugamos todo a uno Es cierto Pero claro Estamos a los mandos de la nave insignia De la United India Company ¿Preguntas? Pues a ello Sebastián Una pregunta ¿Quién era el viejo con el que hablaste En Mayfair y Whitechapel? El viejo Es una larga historia Te la contaré en el momento oportuno Ahora hay mucho que yo mismo desconozco Espero que sepas lo que lees Parece que el Consejo se ha cansado de tus desafíos La orden ya no es lo que era, Grayson Sí Eso ya me lo habías dicho Paciencia, amigo Todo su tiempo Y a su dormido momento Con sigilo Márquez Madmoiselle, cuenta usted con mi palabra Seré sigiloso como una tumba Como un ninja, mejor dicho Parece que no hay guardias Deprisa Esperad a mi orden Listos Ya Asegurad la cabina Y esperad nuevas órdenes Por aquí En mi opinión Casaca rojas Bien Hemos entrado sin que las guardias se den cuenta La cerradura parece magnética Hay que ir a la unidad de control Pero por eso Para mí es una trampa Verdad Es ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué? Esto es trabajo para un mecánico. Pues nada. Así ya sabe dos cosas. Pues nada. Al lío se ha dicho. ¿El cable suelto? ¡Oh, Jens! Ah, vale, vale, vale En un momento justo, vale Joder No me había dado cuenta Perdonen ustedes Damas y caballeros, en nombre de la United India Company de ejércitos, que quieran darles la bienvenida a la Galeno Las partes de Londres nos dirigiremos a Porso, donde haremos una breve escala A continuación, abordaremos la travestía plástica en dirección de nuestro destino vital, Lakehouse La duración del trayecto será de unos tres días y seis horas En nombre, atención, operaciones de seguridad Comprueben que se verifica la seguridad de la carga ¿Dónde está? Voy detrás de usted Veo a tres en la cabina El guardia podría dar problemas Tendremos que improvisar Seguid así, chicos La siguiente escala será por tú Y desde allí son unos días Amén Granada de humo Cuando quieras Tres Cuando estoy en la bodega apenas toco que estamos volando Pero everywhere Solo O no O no O no O no O no One O no O O O O O O O O O Tres O O O Sala de control hecha Mantén firme el timón en todo momento Déjamelo a mí Maldito baile Siempre deja abierta la sala de comunicaciones Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, vaya Sala de control Sala de control ¿Has oído? La compañía ha situado tiradores en Blackboard La compañía ha situado tiradores en Blackboard ¿Qué va a ver? Ahí hay un destello, ahí hay un destello. Deja que pase, deja que pase, se dará la vuelta, la mierda se dará la vuelta, ya se dará la vuelta, venga vamos, mucho seguido. Bueno, vamos a ir dejando por aquí, que espero que os haya gustado.